La comunidad del corregimiento del centro se encuentra preocupada tras el reciente hallazgo de una bandera alusiva al Ejército de Liberación Nacional ELN en la vereda El 500. Junto a la bandera se encontró una nota escrita a mano con fecha del 5 de octubre en la que se expresa que el ELN está presente en la zona y ha regresado con la intención de reclutar personal. La nota aclara que no se trata de una amenaza, sino de una advertencia. El hallazgo fue realizado por habitantes del sector que transitaban por la zona en horas de la madrugada. Las autoridades han sido notificadas de la situación, aunque hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto. La presencia de elementos alusivos a grupos armados en una comunidad siempre es motivo de preocupación y es importante que las autoridades investiguen a fondo esta situación para determinar la veracidad y su procedencia. La comunidad sin duda estará atenta a cualquier desarrollo adicional en esta situación.